Y bueno, me pasó, sí, el sábado, que salí a las nueve y media de la noche a visitar a mi hija. Cuando vuelvo a las doce y media de la noche me doy cuenta al desactivar la alarma, que bueno, ahí tengo otro tema para tratar, que no se disparó. Me doy cuenta que habían entrado a la casa, tenía toda la habitación revuelta, habían vaciado el ropero, no sé qué estaban buscando. Y cuando me empiezo a constatar que me faltaba, bueno, me faltaba una bicicleta, tres guitarras, una garrafa. Se llevaron una cartuchera con cuarzos que yo utilizo para una terapia alternativa. Y también que me di cuenta ayer, cuando quise ir a comprar elementos para una escuela, el dinero que tenía yo en una carpeta, que había hecho unos trámites. Es extraño, ¿no? Cuando se ve sospechoso, se nota y eso nos vamos comunicando. Y a veces es como, ¿qué hacemos? Llamamos a cada rato a la policía y le decimos, mirá, es sospechoso, pasó esto. Y bueno, es también un poco, también cuidar a las fuerzas que también están con otras cosas. Y bueno, decir, bueno, a ver cómo lo hacemos, cómo lo resolvemos. Yo hace 25 años que tengo el inmueble acá, una casa quinta, son todas casas quintas, gente trabajadora, profesionales, empleados, gente de bien que quiere mejorar y progresar en el barrio. Y estos hechos delictivos es una zona muy caliente en este momento. Y ya pasaron otras oportunidades. Y sabemos quiénes son, la policía también sabe quiénes son, todo, porque... Pero no pueden hacer nada, ellos lo detienen, lo llevan, la justicia lo larga enseguida porque falta de mérito, no lo agarraron in situ. Entonces toda esta problemática nos tiene afectado sobremanera a todos los vecinos.